Hola chicas, hola chicos, bienvenidos una vez más a Cocinando con Darío. Esta vez vamos a preparar uno de los postres a base de unas fresas, unas fresas riquísimas y con una base de pretzel, estos palitos salados que le dan una consistencia fabulosa y un sabor increíble a este postre. Entonces síganme para enseñarles los ingredientes. Para lograr nuestro pie de fresas con pretzels necesitamos fresas, vamos a necesitar una crema de leche, necesitamos mantequilla, vamos a necesitar maicena, utilizamos también maca, un producto peruano fantástico, necesitamos azúcar morena, utilizamos azúcar granulada, en este caso utilizaremos la stevia granulada, necesitamos los pretzels, estos palitos fantásticos y gelatina de fresas. Con estos ingredientes realizamos nuestro pie de pretzels con fresas. Bueno, continuando con esta receta, acá tenemos los pretzels que los he puesto en una bolsa ziploc y simplemente vamos a proceder a majarlos, a machacarlos y dejar esto de una textura mucho más pulverizada. Me gustaría que queden pequeños trocitos para que se noten en el pie, entonces no hay que hacerlo que esto sea completamente molido, sino darle una consistencia muy especial a esta base de nuestro pie. Bueno, estamos aquí en el siguiente paso, agregamos nuestra harina, ya prácticamente deshecho, los pretzels, entonces como pueden darse cuenta, si se dan cuenta acá ya está picado, no, pero no está completamente molido. En este punto vamos a agregarle una cuchara de maca, de maca andina, este ingrediente que es un tubérculo fabuloso en el Perú y que fue cultivado por los incas y también mucho antes en culturas preincaicas. Agregamos ahí, agregamos también la mantequilla que habíamos hablado en un inicio. Bueno, aquí estamos, vamos a agregarle el azúcar. Este azúcar que yo utilizo es un azúcar morena, pero que es hecha por esta empresa Esplenda, que es un azúcar que realmente no tiene la cantidad de carbohidratos como tuviera una receta, un azúcar morena normal. Entonces tenemos que prestar muy bien atención a esto, porque las medidas son diferentes. Ustedes lo van a poder ver en el video cuando salga la receta, ahí van a ver las proporciones necesarias para esta receta, que realmente es fantástica. Aquí vamos a proceder a mezclar todos los ingredientes que se mezclen bien y lo vamos a agregar luego dentro de nuestra tartaletera para llevarlo a un horno de 400 grados centígrados por un espacio corto de 10 minutos. Bueno, acá tenemos ya nuestra receta, vamos a agregar nuestro, nuestro, la costra y vamos a llevarla a un horno de 400 grados centígrados, ¿no? y por un espacio de 10 minutos. Simplemente vamos a comprimir nuestra receta, como ustedes pueden ver acá, estamos simplemente comprimiendo toda esta migaja que da unos resultados fantásticos. Continuando con nuestra receta, acá tenemos una taza y media de azúcar, el azúcar que les había hablado, el azúcar esplenda granulada, que son las mismas dimensiones, las mismas medidas que una, que el azúcar granulada normal. Acá tenemos tres cucharas de maicena, perfecto, aquí vamos, tres cucharas de maicena y luego también agregamos la gelatina en polvo, aquí se la agregamos toda y enseguida le agregamos una taza y media de agua. Agregamos el agua y procedemos a mezclar muy bien para que la gelatina se mezcle y también la maicena. Entonces procedemos a mezclar todo, perfecto, y le damos temperatura para que empiece a coagularse. Por este lado vamos a proceder a limpiar nuestras fresas, vamos a sacarle la parte verde y simplemente vamos a cortarlas en cuartos. De esta manera procedemos a realizar todas nuestras fresas, aquí se me quedó un poquito de verde, lo retiramos. Bueno, continuando con esta receta podemos observar acá que ya tenemos nuestro líquido un poquito más frío, entonces vamos a proceder a incorporarlo dentro de nuestra elaboración, encima de las fresas. Vamos a proceder a mezclar esta elaboración para darle una textura y que todas las fresas se mezclen bien con este delicioso producto. Ahora, siguiendo nuestra receta, acá tenemos ya la costra que les había dicho ya está horneada, ya está en el punto ideal. Vamos a proceder a incorporar las fresas, así como ustedes están viendo, le agregamos todo, distribuimos bien. Y lo vamos a llevar a refrigeración por un espacio de unas 3 horas a 4 horas, dependiendo del poder de frío que tengan ustedes en casa. Bueno amigos, hemos regresado ya, acá tenemos nuestro bol, tiene que ser un bol frío, por favor. Tenemos también la crema de leche que vamos a agregarle aquí, simplemente vamos a, sin agregarle azúcar, simplemente es crema batida, vamos a proceder a montarla y a darle punto de chantilly. Como podemos ver, ya la crema está montada, vamos a hacer simplemente el punto de prueba. Cuando ustedes levanten, tienen que formarse picos, ese es el punto que estamos buscando. Bueno, por este lado ya tenemos nuestra elaboración terminada, simplemente vamos a agregarle la crema chantilly. Bueno, la chantilly viene a ser por un litro de crema de leche, 100 gramos de azúcar impalpable, pero en este caso no le hemos agregado absolutamente nada. Simplemente crema batida, así a secas, para untar esto, porque ya tiene suficientemente dulce toda la elaboración. Entonces, simplemente pasamos un poquito y señores, así, algo rústico, algo sin mucho detalle, podemos terminar. Si a usted le gusta, podemos ponerle algunas hojitas de menta y sería fantástico. Entonces, señores, así como se los presento, así termina este pie de pretzels, con la base de pretzels. Es una elaboración algo salada y dulce, una combinación fantástica. Se los recomiendo, háganlo señores y con esto nos despedimos hasta la siguiente. Acá, por su canal Cocinando con Darío. Chau. Chau.